Sistema 603 Desde Aguadilla para el mundo Sistema 603 No necesariamente se solidariza Con las expresiones vertidas En el siguiente programa Muy buenas tardes Habla Jafi Valle Este es el programa ¿Me olvidó el nombre del programa? ¿Me olvidó el nombre? Marcando la verdad No es marcando la verdad Marcando la diferencia ¿Tú te has dicho la diferencia de la verdad? Empecé de esta forma Porque hoy quiero que el programa sea Totalmente informal Tengo a Albert Gajal Que es del programa Contra Inteligencia Y tengo a Jafi Rivera Uno de los colaboradores de mi programa Que es historiador y es militar Y lo que queríamos era hacer un diálogo informal Para que la gente nos conozca Más allá de estar hablando aquí De cualquier tema Y voy a empezar con Albert Buenas tardes A los seguidores de Sistema 603 Y empecé a Marcando la diferencia Y estamos aquí Súper contentos Porque estamos compartiendo Con Rafi Valle Y con Alejo Jodriguez Está allá atrás Alejo casi no sale Seguimos con Control Y verdad que es un gusto También compartir Con Tokayo Rafi también Encantado Mira, Albert Te pregunto ¿Cómo surgió la idea tuya De un programa De Contra Inteligencia? Bueno, esto se lo debo A No sé si te recuerdas Fidel Jodriguez Que era Jerezista Público Del secretario De Guillermo Somoza Él es el que estaba a cargo De todo Yo nunca tuve buena generación Con esas administraciones No, no me acuerdo Él sí Trotas escuelas de él Pero él Él nos preparó A nosotros Entonces Él dijo Tú debes hacer un programa Más tarde Referente a esos temas Que nadie habla Porque todo el mundo habla De temas de lo mismo Y Nada Entonces A través del Acorde Yo tenía que ir Semanalmente a Guapa Ir a Telemundo Para la cuestión De la Interpol Pues Me gustó la idea Y ahí fue que WKQ No Radio Noti Radio El que está en San Juan Pues Ellos me hicieron acercamiento Para hacer un programa Pero yo diente Me hicieron un programa Tengo que hacer en el área oeste O sea No puede ver Entonces pues Ahí pues La Puerta del Mundo El destino me llamó A las manos de Alejo Y Nació 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 Con esta inteligencia Pues bueno Sí Eh Rafi Y bueno Yo sé cómo tú llegaste Pero explícale a la gente Cómo llegaste aquí Sí Buenas tardes A todos los radioescuchas Los que nos están escuchando Ahora en este momento Este Primero quiero mandarle Un saludo Un saludo Aquí al Compañe Al Visitante Muchas Buenas tardes Buenas tardes Gracias Un privilegio Que estés aquí Y un privilegio Estar aquí Yo también Aquí Rafi Este Y Darle un saludito A la A la La semana de la mujer ¿Verdad? Ya que esta es la semana De todas las mujeres Eh Que deben ser Todas las semanas ¿Verdad? No No está nada más Ni el día de hoy Nada más Pues El día internacional O el día internacional ¿Verdad? Pues Nuestras Felicitaciones Y Las queremos Sin ustedes No estamos aquí Sin mujeres ¿Verdad? Pues Y también pues Quiero aprovechar Eh Para Eh Darle Un pequeño Recordatorio ¿Verdad? Como había comentado Eh Como historiador Pues Quiero hacer un Recuento pequeño De lo que sucedió En el año 76 ¿Verdad? Que el Campeón Con 17 años Wilfredo Benítez Ganó el Campeonato De la Liga Walter ¿Verdad? En el 1776 Y Lo traigo A colación Porque Yo lo recuerdo Yo vi Esa pelea Si no me equivoco Fue con Quipan Belé Que peleó Y él entrenó En Aguadilla En Raimi Eso fue lo que Esa es la diferencia Él entrenó Para esa pelea En Aguadilla Y le agradeció Tanto a Aguadilla Que estuvo Visitando Aguadilla Por mucho tiempo Por bastante tiempo Y después pues Ya sabemos La historia Pero el evento Bien grande Fue En En marzo Del 72 Que ganó Ese Campeonato Con 17 años Siendo el joven El campeón mundial Más joven Que De la historia Un orgullo Para Puerto Rico Y En contraposición Pues lo que le está pasando A Wilfredo Wilfredo Gómez Una tragedia Una tristecia Lo que está sucediendo A él Nuestras oraciones Y pues Es nuestro héroe Nuestro Nuestro campeón mundial Igual que Tito Trinidad Y todos los que han pasado Son personas muy respetadas Y admiradas Jafi Te doy la batuta Aquí habló Raffi De 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 un peleador Verdad Y los que te conocemos Sabemos Que tú Eres practicante De artes marciales Desde muy joven Y me gustaría que hablas Sobre esa trayectoria Que muchas personas No conocen Yo Había dos cosas Este Daba La disciplina del hogar La disciplina de la iglesia Y artes marciales Todos mis Fabios Son artistas marciales Todas Incluso mi mamá Mi papá Para descanse Mi padre Para descanse Que él Nos enseñó Todos nosotros Y entonces Pues de ahí Pues yo Fui con él Y regresar A practicar Cayo Kembo De Cayo Kembo A Jackson Practicar con Con el hijo De un cocinero De un cocinero Y brinqué Diferentes estilos Hice Jiu Jitsu Por un tiempo Hice Este Sicarán Hice También tuve mucho tiempo En Taekwondo Sistema Que mi hermano Representa El arte Ahora es una familia de Jidugan entonces entonces me llamé que siempre estoy agradecido a él que también me enseñó a mí pelea de sobrevivencia él fue quien me enseñó porque él era él fue a cargo del programa de defensa personal del programa Sofcon de Vietcom él era del sur entonces él yo lo conocí él y su hermano trabajó en el campo de inteligencia también por eso es que se preocupó tanto que mi hijo a mí te voy a enseñar a despertarte un poco más y las cosas que yo debo las satíricas se devuelven lógicamente ahí Mariano, practica con Mariano un tiempo el famoso Tomita el maestro de Judo Tomita yo lo conocía él era bien motivador diciendo tú no sirves entonces pues y de ahí pues ahí fue que el destino de mayorcito pues el destino me llevó entonces al estudiante Bruce Lee Tseo Wong que Tseo Wong fue el representante de Chikung Do es eso él murió él murió él murió hace par de y todo y nada de aquel entonces yo estoy haciendo Chikung Do desde los 90 y hasta actualmente pues represento el Caribe el Chikung Do y tengo muchos instructores del mundo entero todos los cuantos y nada el arte Mariano es bien importante en mi vida yo sé a mí me consta que mucha gente no sabe esto te voy a tirar al medio que tú tienes buena relación con la familia de Bruce Lee sí tanto como la hija de Linda Lee Shannon Linda pues Linda Lee es la esposa de Bruce Lee y mantendremos comunicación porque además de representar Chikung Do yo presento la fundación de Bruce Lee también y nada tenemos que mantenernos no es una organización pero sí siguen los parámetros según el estado de Bruce Lee de cuestión de llevar el arte tú también le metiste muchos años en el arte marcial y actualmente todavía todavía pero las condiciones físicas de uno ya no son las mismas a mí me ve la espalda las rodillas el cuello uno a veces está que no no puede ni pararse de la cama eso es así pero yo estaba entrevistando a William Byer los otros días Willy también está sí entonces estuvimos hablando porque ya está hablando de que yo estaba guanteando con el campeón mundial Joe Lewis decían The Bad Boy ¿te acuerdas en Julio Jaguar? el que murió murió sí entonces Joe Lewis hizo películas sí Jaguar Jaguar entonces pues él en el guanteo yo hice un mejor de darle darle o sea bien dado en el centro del pecho y en la parte de ella y eso es un no-no cuando es un gran maestro y ahí mismo cogió pa 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 y me metió cogió y la bicicula que gracias a él me quitaron la bicicula y la respete porque claro era un caballero yo no quería mucho entonces William Byer me dice a mí yo también fui chaval empezamos a hablar nosotros de el que lleva el mundo el que hay gente Joe Lewis era muy buen peleador sí me dice me cuenta Willy que hacía una academia sí todos los años sí que Willy iba y yo iba entonces te cogía por el pasillo y te tiraba algo para que te defendiera cierto provisto y entonces peleaban hasta en los ascensores este vamos a aclarar quién era Joe Lewis porque yo conozco otro Joe Lewis sí Joe Lewis era el boxeador de los 30 yo no sé el campeón de karate y de forma luego se convirtió a peleador profesional de equipo en el boxeador entonces se hizo campeón mundial y era de los buenos entonces el personaje era como del bad point era un caro y era un personaje un de primera y entonces fue tremendísimo tremendísimo porque aparte del Joe Lewis que muy bien mencionas hubo un Joe Lewis de los años 30 claro que que peleó contra X-Man en el año 36 que era el campeón nazi entonces pues le ganó le ganó el bomber el bomber sí le ganó entonces pues ganó en los Estados Unidos allá en Alemania fue otra cosa pero aquí en Estados Unidos le ganó pero 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 con muchas ganas entonces pues lo sé porque mi abuelo que en paz descanse vio esa pelea él tenía el muchachito cuando fue a ver esa pelea estuvo vendiendo periódicos y vendiendo muchas cosas para pagarle para poder entrar en el Madison Square Garden y él me cuenta que que Joe Lewis le dio tan y tan duro que que allí los nazis que estaban allí o sea cortaron la comunicación o sea la cortaron porque lo dejó maltrecho y la reacción de la gente también también que sobre todo una persona afroamericana sobre todo eso o sea que fue el insulto fue doble fue un americano y lo lindo y lo lindo fue que ahí como me decía mi abuelo me contó mi abuelo que en esa pelea ahí todo el mundo era color blind nadie eso de que blanco negro no 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 ahí querían ver a Joe Lewis inclusive el presidente Roosevelt fue una vez a verlo cuando estaba entrenando para apoyarlo entonces pues pero Joe Lewis mira yo no soy político yo soy deportista entonces pero pero cuento contigo y pues no decepcionó pero fue porque en Alemania tuvo una decepción allá la gestapo le dijo si no te dejan ganar te vamos a matar y la gestapo le iba a matar eso es parte de la historia que nosotros saben eso está así es casualidad que Joe Louis Joe Louis Karate que era blanco jubio y era un estilista era un tipo que que no era que peleara propiamente peleaba propiamente verdad pero era con el arte con el estilo con elegancia era elegante no es ver esas peleas que caen a puños y se matan era elegante y te diría la verdad cuando yo aguanté con él él había aguantado con 10 personas más y de esas 10 personas nos quedó a 8 wow nos quedó a 8 sí allí mismo entonces a mí me me dejó por aquí pero me agarró no me dejó caer le digo tú no tú no pero entonces uno de los artes marciales que se recuerdo el espíritu lo importante es el espíritu marcial ese es sí ¿no era este? ese mismo yo no era ¿verdad? sí ese es Joe Louis ok ese es Joe Louis mira entonces ya no ya no estás activo físicamente no estoy activo este cuando digo físicamente es que todavía corró escuela en la parte de la isla y tengo representación en en Suecia tengo representación en Filipinas y tengo representación en Sri Lanka más gente en Estados Unidos y todo sí pero doy talleres a los instructores por lo menos fíjate te voy a decir una crítica ¿verdad? constructiva yo no veo no sé si es parte del estilo o se permite o no se permite pues no los veo en torneo no, no bueno ellos van Mixed More Shorts MMA este tampoco veo muchas escuelas no escuelas de karate convencional es que en escuelas se han caído casi todas casi todas todas se han caído en Puerto Rico la pandemia todas esas cosas más que deja de ir y entonces el pudo por otro lado son pocos las personas que más tienen las academias entonces ahora también que yo me alegro mucho que Recreación de Deportes está restringiendo que las personas que den clase tienen que estar pasando por sí a través de Recreación de Deportes muy bueno sí muy bueno muy buena idea ya era tiempo pero la mayoría la mayoría de las personas hacen Mixed More Shorts pelean en combate yo tengo uno ahora mismo que hace pelea de Mixed More Shorts te pregunto tú puedes clasificar eso es un estilo o es un ¿cómo te digo? estilo diferencia de estilo una modalidad una bueno es igual que el boxeo el boxeo no existe en estilo es un arte de combate donde hay métodos científicos y el método científico es igual que el boxeo y de hecho todas las peleas son así cuando me preguntaron una vez a Bruce Lee que tú piensas de tal arte tal arte bueno honestamente dijo Bruce Lee el día que salga un ser humano con cuatro brazos y ocho piernas existe un arte de Marcelo mientras tanto todo se parece el estilo o la forma ¿verdad? es un arte ok el arte el arte el arte es parecido al Bruce Lee de las películas o es otra cosa totalmente diferente se ve algo de Bruce Lee algo de Chikung 2 se ve por ejemplo en The Way of the Dragon en el coliseo se ve ahí sí bastante con Chuck Norris se ve bastante pero no no es totalmente diferente ese el puño interceptor ¿verdad? el puño interceptor pero no tiene que ser el puño porque es una patada exacto cualquier intención incluso intención psicológica ¿sí? porque Bruce Lee desarrollaba nosotros llamó el psicólogo de las artes marciales porque él podía ver la conducta humana desde antes de la pelea más o menos la persona y él sabía lo que la persona iba a hacer y todo y ese es el truco del el truco del mira el karate ha ido modificándose con los años y tuve unos videos de karate de antes y veo unos videos de karate ahora aunque sea el mismo estilo vas a ver que andan en diferencia porque antes era bloquea y golpe entonces yo hice un poquito de de tu arte y ahí yo estuve tú estuve tú estuve conmigo o sea bloqueaba y daba entonces ahora bloquea y daba a la misma vez sí y que no es fácil de hecho eso es Joe Lewis Joe Lewis fue estudiante de Bruce Lee también por eso que daba los talleres a nosotros pero daba el taller enfocado hacia el combate la aplicación de Chikung Do entonces si tú fijas la teoría de Bruce Lee cuando en Faire 67 tarde o temprano si usted lee en el libro expresión del cuerpo humano es diferente ese Bruce Lee con Ted Wong mi maestro la anterior exacto ese Ted Wong mi maestro pues fin y al cabo Bruce Lee tenía razón porque todas las artes se iban a evolucionar y terminar pareciendo lo que estamos haciendo hoy en día todas están más o menos igual exacto y eso Bruce Lee lo dijo desde antes ahora el Bruce Lee no le gustaba el karate mentira él le encantaba lo que le gustaba era la prostitución del arte porque él admiraba mucho el Mazoyama no y de hecho el arte gracias por coger el arte que tú promocionas y que eres el primero en el Caribe el número uno no tiene rango competencia de rango no bueno es igual que el boxeo el boxeo tiene básico en términos avanzados e instructores entonces que pase igual por ejemplo si básico pues la persona puede ser de blanca amarilla por algo han competido en competencia también de artes marciales intermedio pues el nivel de verde a brown y entonces avanzado pues a punta negra y así por el estilo entonces también avanzado podían pelear en el nivel de instructor pero fíjate que ah disculpa tengo entendido de que corrígeme si estoy ¿verdad? bueno soy muy he leído un poquito de Bruce Lee porque ya era fanático de Bruce Lee cuando era muchacho ¿verdad? pero corrígeme yo tengo entendido que los estilos de antes de Bruce Lee eran unos estilos que duraban horas peleando ahí las competencias duraban un montón vino Bruce Lee acabó con eso y eran pum pum y ya y ya lo tumbó y ya y se fue me acaba de decir Alejo nuestros controles aquí que tenemos comerciales así que nos vemos ya vamos a hacer la preguntita a Alejo también porque la gente no sabe que Alejo practicó con un gran amigo mío regresamos ahora regresamos en breve a Sistema 603 si estás buscando un internet adecuado para tu hogar o negocio Today Satellite Television tiene internet para ti Luznet el internet satelital que ha ayudado a conectar cientos de hogares en Puerto Rico ahora participa del programa de descuento para internet así como lo oyes si eres elegible puedes obtener un crédito mensual en tu factura sin contrato y sin verificación de crédito llama ahora al 787 264 2923 787 264 2923 ¿Necesita un abogado necesita un abogado ahora? la licenciada Carmen Feliciano Cortés le ayuda a solucionar sus asuntos legales casos civiles criminales de familia notaría herencias matrimonios para orientación llame a la licenciada Carmen Feliciano al 787 236 4905 y al 636 4705 o visite su oficina de lunes a jueves de 8 y 30 de la mañana a 3 de la tarde en la carretera 110 kilómetro 23.3 barrio Seida Baja de Aguadilla ¿Qué tal amigos? Soy Raymond Stewart y te invito para que estés conmigo en Sistema 603 en el programa La Opinión del Ritmo Periodismo soy el responsable Sistema 603 con toda la información te espero aquí en Sistema 603 La Opinión del Ritmo Bienvenidos al Centro de Servicios Psicológicos de Aguadilla Aquí te ofrecemos Terapia Individual para niños adolescentes adultos terapia de pareja terapia familiar evaluaciones psicométricas psicológicas psicoeducativas Aceptamos la mayoría de los planes médicos Centro de Servicios Psicológicos de Aguadilla ubicado en la carretera 110 kilómetro 23.5 barrio Seidabaja de Aguadilla para citas llame al 939-438-5614 Pronto pronta apertura en la avenida Victoria de Aguadilla llega Green Pharma tu nueva alternativa en medicina natural pare de sufrir el cannabis medicinal te puede ayudar espera pronto tu nueva tienda de cannabis medicinal en la avenida Victoria de Aguadilla Green Pharma herencias demandas custodia pensiones alimentarias casos de familia armas de fuego casos civiles criminales y ahora atendemos federales llámate a Pérez para todos tus asuntos legales de regreso a sistema 603 mira nuestro historiador te tiró una pregunta ahí de las peleas en el pasado antes de Bruce Lee bueno lo que pasa es que había un sistema de puntos que tampoco se manifestaba completo como un peleador porque si tú como peleador en la calle es diferente la pelea en la calle dura no más de un minuto si alguien interviene bueno si es un karate supone que duró menos de un minuto pero este personal eso lo decía Funakoshi también Funakoshi fue que digo eso por esto que pasa que ahora si te pones dos bojachos la prueba va a ser interesante pero lógicamente nunca se va a encontrar va a durar cinco minutos pero este sí pero sí Bruce Lee lo que pasa es que él indicó de que el aspecto deportivo de pelea es diferente del aspecto deportivo de calle y aquí lo que dice es que hay que eliminar a los oponentes en menos tiempo posible porque uno está expuesto a circunstancias fuera de su voluntad como una segunda persona el piso todas esas cosas y el golpe y el golpe porque te da un golpe fuerte y te saca de cajera sí tienes que tener mentalidad para ello y mira como le pasó un compañero a nosotros no mencioné el nombre de él que él estaba nosotros hicimos un gesto una vez para allá y agentó el hombre bien alto la persona que agentó miraba 5'2 y alto era alto flaco y se descuidó y el muchacho cogió le dio una pata en las rodillas el tipo había cogido dos clases de karate nada más dos meses de karate y le rompió la rodilla wow sí no se puede subentirse que cualquier persona incluso hasta el campeón mundial del mundo si tú lo coges provisto puede ser víctimo de circunstancias y viene al factor sorpresa y después que tú por eso que fue una cosa y lo decía porque si tú lo vas a conectar a un buen golpe el tipo no va a pelear más son unas películas son unas películas que pelean un montón pero fíjate lo que dijiste el que trae el deporte a las artes marciales es sí porque antes era a matarse la pelea y él empezó con la filosofía de que podía hacerse un tipo de torneo donde no se lesionaran hasta la muerte porque llegaban a la muerte esos torneos en Chile no se podían no se podían echar paratas tampoco pero era bien interesante ahora aquí hay un sistema de artes marciales también en Puerto Rico ah eso no lo sabía ok un sistema de artes marciales tiene que tener el machete ahí exacto 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 eran dos estaban los 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 taínos tenían un forma de lucha que era de cuerpo a cuerpo como el judo como el judo era un juego que tienen ellos pero los descendientes de los españoles para el tiempo de los primeros criollos pues que eran espadachines que salieron que eran pues ellos desarrollaron un arte de pelea con el machete y con palo sabe que en España y la Canaria hay un arte marcial que se llama y de eso y eso y eso no puede corregir el historiador gran parte de la población española que vino aquí eran de Islas Canarias ok debido a que en los siglos XVIII XVII y XVI había una escasez de población en Puerto Rico eso era evidente el gobierno español el gobierno español ordenó que cada barco que atracara a Puerto Rico tenía que dejar cinco familias y esas cinco familias eran de Islas Canarias mira pues en Islas Canarias existe un arte marcial que se llama palo canario y es como un baile y es como si fuera el 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 japonés y un arte marcial que está reconocido y hay escuelas y todo pero es un arte con el palo y no muy conocido porque digamos pues coincidencia aquí se hizo el palo el arte del del ¿qué? ¿quién es español? el bastón el bastón se usaba un bastón también para igualito paralelo con el desarrollo que hubo en las artes marciales con Filipinas cuando estaban en posiciones de los españoles la guerra de independencia exacto pero en Puerto Rico tiene su historia y yo yo empiezo a traer a una persona que experta en ese tipo de arte marcial en Puerto Rico que casi nadie desconoce sí sí yo sé yo sé de un evento que cuando los americanos llegan aquí a Aguadilla ¿verdad? norteamericanos llegan a Aguadilla de la invasión pues se forma empezaron a a vacilar con las mujeres a bocachos por ahí y a abusar con la gente entonces pues se formó un grupo en Aguadilla con palos y los cogían y les metían esas pelas a esos gringos les metían leña a esos americanos y decían espérate tú ok está bien no tenés un problema con que la nueva administración pero tú vas a respetar la gente y eso fue de hecho hubo un negocio en Costa Vieja en el pasado que es un un bar y cogieron un americano ese profesor que se profesor a la muchacha y los mataron a leñazo a palo no me estaría caro porque de incidentes así te puedo contar y cuando usted pasa la entrada de de del hotel sabe que el hotel el hotel Montemar Montemar si uno va a cubrir el cuchillo en ese cuchillo ahí había un negocio te digo que quería una casa después y yo llegué a esa casa y me contaron la historia de eso y eran unos gente que se dedicaban a pedir el pago también estoy buscando aquí es que había también lo que se llamaba los los como es que le llamaban los los comandos también que eso fue más en los 60 más en los 60 como un young lord así no no los comandos pero eran americanos eran de parte de los americanos era que cuando salían le daban libre a los de la base le daban break para salir afuera salían y cogían cuanta mujer había y le cortaban las nalgas y le cortaban y rompían y se formaban esas peleas wow yo era muy pequeño cuando no me acuerdo de eso pero mi abuelo me contaban a veces los americanos aquí todos los rednecks estaban ellos pensaban que esto era como la filipina algo bien hasta que algunos se pusieron cuerpo a cuerpo y fastidiar algunos pero mira nosotros tuvimos clases con un maestro que se llama George Jackson yo podía ir pero yo era un niño cuando era el sol era tremendo era un tremendo artista parcial un militar un militar era mi amigo de mi papá que fue para mí yo no sé mucho de la historia de ese arte marcial en Puerto Rico pero para mí quien trae el callo que fue a Puerto Rico fue Jackson no sé quizás me equivoco no no bueno te hizo una investigación sobre eso bueno Jackson lo trajo pero y Ortega todavía bajó Jackson también eso sería interesante hacer una recopilación ya sea histórica sobre sobre las artes marciales en Puerto Rico desde su comienzo cuando fue que empezó lo que pasa es que tendrías que ir por artes sí por artes porque son diferentes no importa eso se puede ahora sí yo tenía un proyecto de arte que empecé entonces lo dejé que era un programa de radio que se llamaba Artes Marciales entonces pero dejé caer pues lógicamente no hubo visión pero no sé si se va a matar en un futuro vamos a hacer un programa así dedicado a diferentes artes marciales ¿verdad Alejo? bueno si Dios permite yo sé por ejemplo del judo pues tú mencionaste prácticamente quien lo trajo el karate Tomita yo lo conocí no me dio clase pero yo no lo conocí yo lo conocí pues yo trabajé en Giopiedra 34 años y yo lo veía todos los días todos los días el Shotokan pues no te puedo decir quién lo trajo pero en la modalidad del Shaolin ¿verdad? ahí hay un chismecito que yo no me he hablado hay polémica y es un tema que quisiera traerle a cada un día y salió pero no sé con una oportunidad que manden a uno ¿verdad? pero hay algo hay algo ahí nebuloso pero vieron buenos artistas marciales muy buenos muy buenos y te envié una foto de Pablo Canario Pablo Canario oye como yo lo dije el programa iba a ser totalmente informal nosotros estamos hablando fuera del aire y aprovechar que el profesor está aquí prácticamente el restaurador hubo una red de espionaje a tipo película en Puerto Rico en la segunda guerra mundial sí aquí en Puerto Rico y en Aguadilla tenía tenía una red sorprendente yo conozco un viejito que vivió esa época y él me cuenta yo me quedo así sorprendido ¿y dónde usted saca eso? ay mijo yo lo vi yo voy a contar las historias que esta persona yo lo miré mucho lo quise demasiado y es Néstor Rodríguez Escudero Escudero sí nuestro abogado sí él era abogado de todo Aguadilla y mazón y mazón entonces él cuando yo estaba interesado en el campo de inteligencia desde ya hasta entrar en la agencia lógicamente él sabía mucho ese tema y él me fue que me habló con detalles sobre la organización que hubo de Alemania aquí y cómo tuvieron que los nacionalistas de aquí o sea lo digo nacionalistas no es término despectivo de las personas uniendo de aquí tuvieron que unirse con la otra fase para evitar que Alemania dominara aquí entonces él dijo hay que mirar inteligencia de la independencia entonces se unieron todo el mundo para evitar porque sabía que Alemania tenía mucho poder mucho poder aquí y en San Juan pero él dijo un detalle que tú dijiste eran todos aquí los que eran aquí eran caballeros todos personas que tú jamás pensabas que iban a ser espías hay un jefran que dice el enemigo de mi enemigo es mi amigo exacto y cuando me dijiste que los nacionalistas se unieron para atacar el movimiento de Hitler si tú supieras que eso está pasando ahora mismo y lo que voy a decir lo que voy a decir yo creo que casi nadie lo ha dicho ni lo ha escuchado el presidente Putin pues invade a Ucrania y el congreso de ellos el senado como quiere decir es un congreso lo domina el partido comunista ahora mismo y el partido comunista si aprobó que se descargan en República las dos sectores de allá de Ucrania y hasta ahí no aprobó la invasión y entonces ahora mismo el partido comunista esto no lo sabe casi nadie bueno que lo cojo el partido comunista está en contra de la guerra que ha muerto mucho es que mucha gente no sabe ya no hay comunismo allí lo que hay es un sistema capitalista conjunto con un dictador ¿tú te recuerdas para los para el 90 90 nosotamos ya en la agencia llegó un 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 oficial de Singapur lo entrevistó a que entonces yo creo que fue Rafael Hernández Colón no sé si fue Rafael Hernández Colón no sé y a mí me llamaron y él dijo estas palabras él dijo los comunistas van a dominar el mundo a través del capitalismo a través del capitalismo y saca el mundo si va bien todo china ahora lo que tú dijiste de los dos de Putin se cree que va a haber un golpe de estado de estado eso es lo que está apostando allí todo el mundo le ha dado la espalda inclusive hasta china yo escuché que le dio la espalda si china le cogió un poquito jefe un poquito exacto espérate para te parece yo hice alguna noticia no he cambiado mi tema pero quedamos más o menos en el área claro que Putin había ordenado hacer un listado de los países que no son amistosos con él entonces mencionó un montón de países pero yo lo escuché por radio y el que habla por radio viene y dice mire y Puerto Rico está incluido ahí que mencionó Puerto Rico pero lo busqué la noticia y no lo encontré ok acuérdate que yo escribí un artículo dos artículos en el nuevo día que yo mencionaba que Putin estaba interesado en Puerto Rico no está relajando y llegó un momento cuando pensó que si lo están vendiendo él quería comprarlo bueno no hace mucho el el cuando estaba el presidente Obama exacto china le hizo el acercamiento y le dijo véndenos a Puerto Rico y le pagamos y pagamos la deuda pero no se dé a Puerto Rico por eso hubo muchos inversionistas aquí actualmente el área este exacto no todo sabe eso pero es cierto y hay actualmente mucha inversión de China ahora Putin está interesado en Puerto Rico dice que en Puerto Rico la gente son buenos y todos pero yo creo que recientemente ojalá que salga porque esto es así a veces el periódico que escueve los artículos las intereses no intereses yo creo que el perfil depende de Putin y Putin además del tinta marcial oficial de inteligencia él es un él es un oficial de inteligencia y oficial de inteligencia es lo que hace en lo siguiente crean gobiernos tumban gobiernos a través de mentiros o factores de real lo que sea y él es un experto él ha cogido todo mira el hombre es tan sabio que logró que el partido republicano demócrata se conviene entre ellos mismos y ha debilitado la imagen entre ellos mismos de Estados Unidos Alejo presentarte de la imagen que eso es Pablo Canario es un arte de marcha reconocido como si fuera el bongol pero lo mueven de manera diferente y hacen como un baile en realidad hay videos pero como no sé si hay derechos de autor o algo en el video pues no no se los diga a nuestro control pero si tenemos la oportunidad de visitar las Islas Canarias es como si estuvieran aquí mismo en Puerto Rico amigos míos me dicen lo mismo como si estuvieran aquí hablan igual que nosotros y todo y yo digo pero espérate nunca lo he visitado pero los que han ido me han dicho mira es igual que estar aquí mientras más al sur de España es más parecido al español ah claro y Andalucía y nuestra cultura bastante parecida pero la situación mundial no está buena dicen que mataron un general esta mañana yo escuché eso un general un general ruso bandó bandó mira para allá tienen un sniper ahí bueno pero se está hablando de que por lo menos la comunidad de inteligencia lo que están diciendo es que puede ser que muchos rusos no quieren y la gente que está cerca de él y se nota mira tuve una reunión de Putin con su staff cuando la publican es una mesa como de 10 pies de la rica y él está en una esquina y él está en el otro lado y eso es que no confía en ellos cuando tuve una reunión no fue la que siente una reunión más en meses donde estaba Macron el presidente de Francia y Putin entonces están separados como 20 pies de distancia uno del otro él no permite que nadie se acerque sí no permite pero fíjate un detalle en un principio hace muchos yo tiré un año atrás yo llegué hasta admirar a Putin una vez porque yo siempre lo veía en la televisión como un perro amante de los perros montándose un oso ajá él bien protector de los animales ¿cómo se llama? amante del medio ambiente una persona humilde caballero extremo él mismo echaba gasolina en su caja cierto entonces pues yo decía pero ve acá pero este señor y que viene de la clase de la clase pobre yo te puedo decir que uno de mis mentores yo lo tuve en el programa por radio se llama Michael Zulic fue un deputy director de la CIA tuvo cargo de servicios de clandestinales de la CIA y él era en que el tiempo cuando estaba joven él estaba a cargo de Alemania occidental entonces aquel tiempo Putin estaba en la oriental entonces eran jibales jibales y entonces él dice que Putin es una persona que everybody loves to hate tú no amas por odiar porque primeramente el tipo que ha decepcionado mucho a Rusia ahora pero el hombre tiene su propio el jevito de cartoon allá las mujeres lo adoran los hombres piratas todo porque hace todo francotirador que si casa protea los peces si tiene el agua a ver en frío entonces él es el ejemplo de todo el mundo y Napoleón porque bien bajito también pero él y todo se va con él pero ¿qué pasa? volvemos lo mismo él está tanteando los sentidos del mundo porque si todo el mundo ha visto la cara mía bueno y todo él es el que se tumbó él dice que el gran mejor de la unión de la unión de Rusia es perder la unión soviética como estado pero él dice él dice él tiene un lema con relación en ese dice nadie no puede haber un juso que añore que no añore el comunismo sí pero tampoco puede haber pero sería un juso un juso tonto o algo así el que quiera regresar a eso dice él mismo sí pero eso fue el plan de volver a funcionar es que se ha recordado una historia según el perfil el tipo es sumamente intelectual sumamente agradable igual que sea como oficial de inteligencia o sea que tú para sacar mi información te das a la mala para la buena eso es un detalle y bueno que lo haré ojalá que saca ojalá que Rodilla tiene el artículo mío ustedes ven en las películas y estoy hablando a los que nos están escuchando yo me imagino que los dos lo saben es como coronel y obviamente tú como oficial de inteligencia cuando una persona un policía si está entrenado si está entrenado la entrevista es amistosa tú no puedes llegar a regañar al tipo y puede ser el caso más feo y más ojible del mundo y tú le tienes que buscar una justificación que sea hipócritamente para que el tipo hable o sea si perdonando el ejemplo que voy a dar verdad pero un ejemplo que le dan a uno en adiestramiento un violador violó a una muchacha y pues hay que entrevistarlo entonces cuando llega el investigador le dice esto la violaste no la violaste y qué sé yo dice pero esa mujer estaba bien bonita y provocadora la verdad que hay que tener resistencia para no hacer nada y ese es el investigador que hace con eso abre la confianza del tipo el tipo contra verdad y por ahí empieza y no importa el caso tienen que buscar la manera y eso es cierto porque los criminales tienen algo de psicopata y ellos necesitan ser reconocidos de la diferente manera que sea por ejemplo cuando nosotros estamos en 88 me meto en prestado para sacar una información de alguien que había usado un náusea y estaba negando que nunca usó un náusea en su vida entonces pues el investigador se dio afuera entonces yo entré el tipo ¿tú eres nuevo? sí, sí estoy nuevo pero me voy a colgar me van a sacar de aquí porque yo me colgué disparando la escopeta y la UCI y ese es la persona la escopeta le decía chico no seas tan bobo la UCI me explico cómo se hace y después explico cómo se hace UCI tú sos UCI entonces ahí lo pillamos porque se identificó se identificó y solamente por exaltar un poco el ego es suficiente a mí me gusta perdón a mí me gusta una serie que a veces yo veo que se llama 48 Hours muy buena eso es excelente y cuando entrevistan cuando llevan una caseta para entrevistar a cualquier persona lo dejan solo un gatito con la cámara puesta y él dice yo no sé quién me mandaría pegarle un tiro a ese tipo así que se ponen a hablar solo ahí se incriminan ahí se pillan ellos mismos pero Putin es un personaje fascinante y es como digo tú lo amas por odiarlo porque ahora mismo ahora mismo hago un receso yo soy un receso sistema 603 vamos a un receso regresamos en breve a sistema 603 si estás buscando un internet adecuado para tu hogar o negocio Today Satellite Television tiene internet para ti Usenet el internet satelital que ha ayudado a conectar cientos de hogares en Puerto Rico ahora participa del programa de descuento para internet así como lo oyes si eres elegible puedes obtener un crédito mensual en tu factura sin contrato y sin verificación de crédito llama ahora al 787-264-2923 787-264-2923 necesita un abogado ahora la licenciada Carmen Feliciano Cortés le ayuda a solucionar sus asuntos legales casos civiles criminales de familia notaría herencias matrimonios para orientación llame a la licenciada Carmen Feliciano al 787-236-4905 y al 636-4705 o visite su oficina de lunes a jueves de 8 y 30 de la mañana a 3 de la tarde en la carretera 110 kilómetro 23.3 barrio Seiba Baja de Aguadilla ¿Qué tal amigos? soy Raymond Stewart y te invito para que estés conmigo en Sistema 603 en el programa La Opinión de Ritmo Periodismo soy responsable Sistema 603 con toda la información Te espero aquí en Sistema 603 La Opinión de Ritmo Bienvenidos al Centro de Servicios Psicológicos de Aguadilla aquí te ofrecemos terapia individual para niños adolescentes adultos terapia de pareja terapia familiar evaluaciones psicométricas psicológicas psicoeducativas aceptamos la mayoría de los planes médicos Centro de Servicios Psicológicos de Aguadilla ubicado en la carretera 110 kilómetro 23.5 barrio Seiba Baja de Aguadilla para citas llame al 939-438-5614 pronto pronta apertura en la avenida Victoria de Aguadilla llega Green Pharma tu nueva alternativa en medicina natural pare de sufrir el cannabis medicinal te puede ayudar espera pronto tu nueva tienda de cannabis medicinal en la avenida Victoria de Aguadilla Green Pharma herencias demandas custodia pensiones alimentarias casos de familia armas de fuego casos civiles criminales y ahora atendemos federales llámate a Pérez para todos tus asuntos legales bienvenidos a Sistema 603 bienvenidos a Sistema 603 tu nueva plataforma de información en Facebook y YouTube síguenos en Twitter y Instagram nos puedes escuchar a través de Spotify Apple Podcast y Google Podcast Sistema 603 teléfono 787-658-7092 email sistema 603 en vivo arroba gmail.com conéctate a nuestra nueva página conéctate a nuestra nueva página en Facebook Notioeste 603 noticias para comunicados de prensa los puedes enviar a notioeste603 arroba gmail.com Sistema 603 y Notioeste 603 noticias somos más que información somos tu voz de regreso a Sistema 603 en el receso estuvimos hablando de de Putin y lo comparamos con Hitler y Hitler tenía un grupo que se llamaba la juventud hisleriana que los cogía desde casi del primer grado de escuela hasta cuarto año y de cuarto año los inlistaban en el ejército ¿saben qué? Putin tiene un organismo parecido claro que sí entonces en Estados Unidos existe parque temático ¿verdad? Wardini un montón de parques que no son necesariamente de esa compañía él tiene un parque temático para la juventud para los niños donde todo es militar y donde un niño puede guiar un tanque cibernéticamente puede guiar un avión hay combate de tierra señal de las armas todo el armamento se lo ponen allí y ese es el parque y entonces experto de cada división motivando a la juventud enlistarse como dije yo hay el patriotismo el nacionalismo patriota sí el orgullo te digo que estuvo interacción en Puerto Rico pero sí pero nada en Puerto Rico estamos bendecidos con todo con todo todavía estamos bendecidos y nada y tú Javi qué técnico a través de los medios que te motiva a estar en los medios pues mira como le decía yo Alejo que Alejo es el veterano aquí no somos discípulos de él mira Citroen Negro yo lo sé Javquido manda la salud a lo que lo compró este cambio de comerciales a Warren a Warren se compró pero saludos a los maestros de él a Waldemar que es un gran amigo de nosotros que lo vamos a traer a un buen programa sí sí estamos perfectos este usted está ante la pregunta y como le dije yo a Alejo hace poco yo yo nunca pensé estar en los medios ni era ni no estaba en mis planes ni lo pensé y realmente yo estoy en una emisora de radio no puedo no voy a decir el nombre por aquí pero estoy todos los días ¿verdad? este gratis porque es gratis que lo hago bueno sí es un trabajo que es toda la laboral es una terapia es una terapia pero la verdad que tengo que pues ponerme a estudiar y estudiar todos los días eso es lo que pasa que la gente no entiende que a uno lleva información pública tiene que ser bien seguro y lo más actualizada actualizada y de verdad pues por lo menos me sirve de terapia como me dijiste tú pero no están en mis planes ahora lo que sí te digo que lo que me satisface es atacar la conjunción cada vez que puedo ahí no importa el lado el izquierdo o derecha rojo, azul, verde si yo puedo señalar meterlo todo con los ojos lo hace si yo puedo criticar alguna alguna conducta de ese tipo en los medios pues lo hago claro que sí y es responsabilidad de uno como buen ciudadano de expresar esa manera de claro de que uno lo hace con respeto y todo se puede hacer claro nos quedan dos minutos dos minutos vamos a hablar sobre la historia aquí qué detalle importante tiene aquí dos minutos dos minutos bueno qué puedo decir sobre Aguadilla sobre este momento pues yo abrí la sesión hablando sobre Wilfredo Benítez el campeón y qué más puedo decir sobre la historia general en los Estados Unidos pues para esta fecha durante la segunda queja mundial pues ya Estados Unidos estaba completamente de lleno ya para el 1943 ya la balanza se estaba fijando ya Laimania estaba cediendo ya para el año 43 mi abuelo me cuenta porque estos son anécdotas de mi abuelo que siempre los abuelos son tan valiosos porque son unos libros abiertos y siempre vivieron el momento resulta que él me contaba que durante esa época los años 40 al 44 del 41 al 45 por ahí había una escasez de goma y que era bien difícil conseguir una goma que habían carros que corrían hasta con con el aro que va a ser con hacían este con como llamamos esto con los carruajes con automóviles así he visto fotos he visto fotos de ese tipo de automóvil por cierto tienen uno en Barranquita que era el de Muñoz Rivera pero que tiene lo que tiene son gomas macizas yo vi vi fotos de ese de ese automóvil que lo llevaba un estudiante en los años 70 en aquel tiempo pues no había eso de inspección no existía pero lo llevaba lo llevaba y funcionaba no más bien ¿qué pasó con ese automóvil? con ese automóvil no sé qué pasó pero que era bien interesante porque ese automóvil según me cuentan los que lo vieron ¿verdad? los empleados que lo vieron que lo veían ese automóvil no tenía este bomba de de gasolina era por por gravedad o sea que si subía una cuesta ahí se quedaba sin gasolina era bien interesante eso que se me contaba mira cuando trataba de subir una cuesta si iba para Geopiedra o para algún sitio se quedaba sin gasolina hablando de gasolina y terminando el programa acaba de salir una noticia que Joe Biden presidente de Estados Unidos prohíbe las importaciones de petróleo justo así que la gasolina va a subir y el vodka está prohibido en Puerto Rico eso se nos prohibieron ahora damos damos por terminado el programa Albert gracias gracias un privilegio saludos a todos ustedes feliz día de la mujer internacional gracias a la mujer y yo le invito a ustedes a seguir con los demás programas del sistema 603 donde tenemos no está en la lista aquí no no está en la lista sí permítale o se puede aquí porque tenemos una serie de programas interesantes mira un programa bien mono tú lo conoces se llama marcando la diferencia ese está con Rafi Bay y Rafi Rivera los miércoles estamos contra inteligencia en una PM mañana tengo a luchador Chris y Rudy que el tema se llama del ring hacia el evangelio será tarde para hablar sobre la historia del trato luchador y como él está luchando por el bien de Puerto Rico y eso va a ser mañana a la 1 PM lo tenemos los viernes hablemos de derecho con la licenciada Carmen Feliciano Cortés eso es la 1 PM los sábados controversial el sábado hay tres programas tenemos sábado controversial a la 10 AM con el licenciado Pérez Villanueva la opinión de Remo muy bueno el programa a las 10 mediodía pues entonces Raymond Stewart se llama él y repartiendo fuete es un programa nuevo que empieza a la 2 PM cuando anima a mercado repartiendo fuete repartiendo fuete y debe ser un trabajo programa político si no él habla y si te vas a ir 0 3 tiene más proyectos surgiendo yo le invito a usted que pase la voz cuando usted ve este programa ahora vivo dale like pase la voz dale share luego ratito vamos a pasar el programa a youtube donde lo invitamos a usted a compartir miren suscribirse en el sistema 603 miren y si quieren dar un like agradecido y sugieran los temas aunque investiguemos cualquier cosa yo soy investigador eso fue mi trabajo por 28 años tiene el tema para acá lo investigamos y se lo presentamos de hecho hay un medio aquí que se llama notivo 603 que arroba gmail.com que usted puede escribir aquí a nosotros sobre temas sociales de importancia de impacto o peticiones especiales también que es por bien de la ciudadanía y eso pues lógicamente ahí nos puede llamar también al 787 658 7092 y estamos aquí para servir y yo soy investigador también de otra categoría de hecho es lo más importante que decía Pablo Escobar que si no como era es la historia que si no conoce la historia está obligado a repetirla yo no estoy seguro que Pablo había dicho no creo que sí pero él usaba yo creo que fue Napoleón él usaba esa él usaba esa frase mucho sí sí él la llegó a utilizar bueno gracias nos pasamos por tres minutos nos da cuenta chau Gracias.